qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de playwright en español en este vídeo les quiero hablar de una característica bastante interesante que me he encontrado con playwright y es el interceptor ya más adelante le va a contar qué pasa con esta característica nosotros vamos a poder de alguna manera agilizar la carga de nuestros sitios web evitando que algunos recursos sean traídos del servidor recursos como que como imágenes como estilos entre otros claramente tenemos que ser bastante cuidadosos con con lo que nosotros queremos evitar cargar porque probablemente el sitio web no sea funcional cabe aclarar algo y es lo siguiente yo soy partidario de que todos los tests no debería ser ninguna modificación al momento de ejecutar un test el tendría a funcionar de la manera más natural como un usuario haría o utilizaría nuestra aplicación sin modificar nada pero hay unos casos muy muy específicos que pues que si hacemos uso de esa característica vamos a poder hacer que nuestros test corran mucho más rápido y claramente todo esto que les va a mencionar puede que lo podemos usar de acuerdo a alguna estrategia que definamos cuando ustedes hacen una petición cierto claramente esto a través de un browser por ejemplo acá el sitio que hemos venido probando cuando yo de enter y bueno esto acá voy a iniciar sesión primero vamos a iniciar sesión con estos usuarios que están acá y acá voy a utilizar lo que se realmente conoce como herramientas desarrollador vale sobre cualquier parte le doy clic derecho y le digo inspect listo entonces voy a venir a esta etapa que se llama network y eso básicamente es como la mano compró si va a capturar todo lo que se envía cierto el request que va hacia el servidor y lo que se obtiene entonces aquí le dar clic en el login y ustedes van a ver acá hay varias formas de filtrar los recursos que yo tengo yo quiero decirle venga muestran solamente las imágenes o quiero solamente los font o los javascript los ccs en este caso no hay ninguno o los fetch o todos los recursos y listo y listo también aclarado de cómo ingresar como mostrar todo esto fíjense que cuando yo hago esa petición cierto al servidor se hacen unos llamados cierto se traen imágenes por ejemplo esas imágenes que están acá son cargadas y pues esto de alguna manera significa que pues que hay un tiempo no dependiendo de que tan optimizadas el sitio web cierto pues así mismo se se demorará en cargar ahora bien probablemente probablemente habrá momentos en los cuales yo no necesite que las imágenes se carguen por ejemplo eso es un ejemplo en las imágenes jpg sbg o alguna otra sí entonces si yo aborto cancelo esos llamados pues probablemente la página se cargue mucho más rápido ahora imaginen están haciendo no solamente un test sino mucho ustedes el tiempo que nos ahorraríamos será mucho más rápido la carga cierto pero eso se tiene que saber con mucho cuidado y por lo digo se tienen que ser muy conscientes de que están evitando que están deseando porque lo están haciendo es supremamente importante entonces en mi caso un caso real que yo uso actualmente es que para probar una API yo necesito iniciar sesión en la aplicación con un browser sí y una vez inicio sesión yo lo que hago es que capturó cierto los unos autorización de lo del consejo del local storage y del sesión estores y después hago ya cierro mi sesión del browser o sea es decir mato el browser y continúa haciendo mi test para ese caso específicamente pues a mí no me interesa que las imágenes se carguen cierto me va a quitar más tiempo entonces yo en ese caso evito cargar las imágenes ustedes pueden pensar en que yo solamente me quiero centrar en lo funcional no me interesan las imágenes no me interesa ciertas cosas y corro mi sesión más rápido pero por él les digo ustedes lo tienen que pensar muy 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 bien y dejarlo muy específico en su estrategia en qué momento si se van a validar que carguen ciertas imágenes ciertos estilos entre otras cosas habiendo aclarado eso les voy a mostrar ya un ejemplo de cómo podríamos lograr hacer esto entonces vamos a abrir nuestro visual studio code y simplemente me va a crear una clase una nueva clase llamada interceptor punto spec punto ts vamos a crear esta clase y acá simplemente me voy a copiar a ver uno de esos test cualquiera por ejemplo puede ser este que está acá que va a ir a sauce demo iba a iniciar sesión cierto eso ya lo hemos hecho en clases anteriores si no por favor vayan y miren el playlist normalmente el playlist lo dejo acá en mi primer comentario listo entonces por chesa night en simplemente le voy a cambiar a dos y listo va a ser el primero vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir page punto on cierto y aquí especificó request cierto que es como lo que yo quiero capturar todos los ricos que van hacia el server equipas un objeto rec y de ser rec lo que voy a hacer es que simplemente voy a imprimir el rec punto url listo punto esto aquí no estamos usando todo el interceptor o bueno una parte no más vamos a aprender eso vamos a ponerlo escuchar para que nos pinte todas las urls que son enviadas por nuestros producer al servidor listo y vamos a ver qué pasa y acá ustedes se pueden dar cuenta que pues se están trayendo varias imágenes listo entonces digamos que nosotros queremos que bloquear alguna de las imágenes por ejemplo vamos a capturar nuevamente acá voy a abrirme nuevamente el inspect voy a volver a cargar acá voy a abrir aquí las imágenes y me voy a copiar una de estas urls por ejemplo va a copiarme esta pegarla acá y voy a copiarme esta siguiente entonces fíjense que todo este es el request cierto que envía el browser el server y este pues en su respuesta lo que devuelve es una imagen listo entonces voy a pegar esta también acá es unas bike light y la otra es bolt shirt entonces es decir es punto road aquí va a pasar la imagen la url esto acá le puede ser una expresión regular cierto pero por ahora vamos a una una url completa y le digo coma le digo coma de mención de cada coma y acá yo le voy a decir road road punto abort listo aborten cuando se encuentre una ruta que apunta ya simplemente aborten ese llamado listo y voy a hacer lo mismo con esta url de acá entonces en teoría esas dos imágenes no deberían ser cargadas en el sitio aquí se me fue algo de más creo que si estas url no deberían ser cargadas en el sitio web listo y acá simplemente para constatar el resultado le va a decir web page punto screenshot va a pasar acá perdón va a pasar acá paz y le va a decir simplemente login perdón login punto png y que sea full page para que vamos a ver completamente la página listo entonces con eso como les digo no deberíamos ver que se cargue en el sitio las dos imágenes ahí pasó bastante rápido pero igual podemos venir acá al screenshot que tomamos y fíjense como no se cargó esta imagen de acá en teoría a ver si de pronto si aquí debió también no haber cargado la otra imagen bueno acá acaba de caer en cuenta y es que me faltó el protocolo https entonces es necesario ponerlo acá completo volvamos a ejecutar es importante esa parte de la especificación porque como les digo ustedes pueden usar inclusive expresiones regulares y con eso no tienen que ir ítem por ítem bloqueando listo pero ya vamos a ver eso entonces acá venimos y vemos que efectivamente esta camiseta acá y esta camiseta acá no fueron cargadas listo entonces aquí también en vez de hacerlo uno por uno lo que podemos hacer como les digo podemos dar una expresión regular de la siguiente manera yo le puedo decir todo lo que venga cierto asterisco slash asterisco justo después de esto y dentro de esas llaves yo puedo decirle las posibles acá punto las posibles extensiones que yo quiero bloquear entonces le puedo decir punto png coma jpg coma jpg sbg y bueno es así ahí ustedes incluirán las que ustedes determinen que carguen en su sitio ahí le volvemos a dar play a esto y ahí ya vimos que bueno fue muy rápido vamos más bien con la imagen y aquí podemos ver que ninguna de las imágenes se carga listo pero lo que les decía ustedes inclusive pueden ser un poco más agresivo decirle venga yo no quiero que cargan ni siquiera los css pero acá le digo que tenemos que ser sensatos y entender que es lo mínimo que requiere nuestra aplicación para que sea funcional si por ejemplo acá si no cargan ciertos estilos o ciertas cosas probablemente yo no pueda interactuar con un botón porque probablemente los ubicando por la imagen o por algo específico entonces es encontrar el punto medio cierto donde la aplicación es lo suficientemente funcional y yo pueda interactuar con los elementos para completar un flujo y listo con eso simplemente les quería mostrar este interceptor está bastante interesante se pueden hacer más cosas o sea cosas más avanzadas que que probablemente miremos más adelante en el curso listo entonces me cuentan me cuentan qué tal les parece esta característica de playwright nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto en el próximo vídeo